¿Qué es la estrategia de la campaña? Los temas centrales han sido conservación de los recursos naturales de la zona de los Tustlas, que es la principal riqueza de los Tustlas, darle a todos esos recursos naturales un aprovechamiento económico importante, pero lo más importante de todo es detonar el crecimiento económico de la zona y generar empleos. Por eso propusimos esta carretera que es muy importante. Actualmente para venir de Veracruz a los Tustlas hay una carretera en muy malas condiciones y estamos proponiendo la construcción de una carretera a cuatro carriles, que salga de Paso del Toro a Alvarado, que tenga una derivación de 11 kilómetros a Tlacotalpan, que es una zona turística muy importante. Después a Santiago Tustla y de ahí a la zona arqueológica de San Lorenzo, San Andrés Tustla, Catemaco, bajar a Huellapan de Ocampo y a Cayucan. Es una carretera de cuatro carriles, 213 kilómetros de longitud y un costo aproximado de 3.200 millones de pesos. Con esta obra detonaríamos el desarrollo turístico de la zona, que es un desarrollo basado en la laguna de Catemaco, pero también en la zona costera, que es muy hermosa, Roca Partida, Arroyo de Liza, toda esta zona, y una zona de turismo ecológico que es básica, la zona de San Lorenzo, que es parte de nuestra cultura esencial, la zona de Tlacotalpan, que es una zona también muy, muy importante. Daríamos también la opción a que visitantes del puerto de Veracruz y de Coatzacoalcos, donde hay aeropuertos internacionales, pudieran trasladarse a Los Tustlas en carretera segura y de manera muy rápida. Estaríamos en una hora y cuarto de Veracruz a la zona de Los Tustlas y más o menos en el mismo tiempo de Coatzacoalcos a Los Tustlas. Este es un compromiso que yo hago con los habitantes de Los Tustlas, es una carretera básica para el desarrollo de la zona, y esto nos va a permitir detonar actividades como el ecoturismo y cuidar el medio ambiente en esta región. ¿Por qué fijarse en este tema? Bueno, porque esta zona es una zona de muchísima pobreza, es impresionante que tengamos por una parte una riqueza natural enorme y por otra parte una pobreza tremenda, y la pobreza deriva fundamentalmente de la falta de empleo. ¿Cómo podemos emplear a las personas y al mismo tiempo evitar que sigan cortando árboles, que sigan deforestando y afectando el medio ambiente? La única manera es generar actividades productivas vinculadas a la vocación de la zona, y esta zona tiene una vocación turística esencial. Obviamente también hay agricultura, hay ganadería, pero si hacemos esta carretera de cuatro carriles, que es un compromiso concreto, vamos a lograr detonar todo tipo de actividad económica, generar empleo y combatir la pobreza. O sea, ¿ayudaría directamente a cuántas personas y cuántos municipios? Bueno, son más de medio millón de personas que serían beneficiadas directamente por la construcción de la carretera, pero se generarían de inmediato muchos empleos, desarrollos turísticos importantes en la región. Todo sería una infraestructura vial que tendría un potencial enorme. Hay que recordar que en esta zona además hay agroindustrias importantes, como los ingenios azucareros, hay otro tipo de cultivos importantes también como el tabaco, pero lo esencial sería generar actividad productiva en torno a los recursos naturales para evitar que la zona se siga afectando. Hay una deforestación brutal en todo el estado. Cada año se deforestan más de 30 mil hectáreas de bosques y selvas en Veracruz, y tenemos que evitarlo. Pero la única manera de evitarlo es darle a los dueños de esas tierras la posibilidad de tener otro ingreso y no cortando la madera. ¿Cree usted en el turismo? Creo totalmente en el turismo. Es una de las grandes vocaciones de Veracruz. Es una industria además generadora de mucho empleo. Es una industria que atrae inversión, que puede atraer inversión del extranjero. Y creo sobre todo en el ecoturismo. Yo soy una gente que practica el turismo ecológico. Yo conozco varios países, Costa Rica por ejemplo, donde han hecho del turismo ecológico una actividad económica esencial para la economía del país, y otros países donde están haciendo lo mismo. En esta zona tenemos una variedad de aves, de plantas, flores, tenemos lagunas, tenemos un mar bellísimo en toda la zona de los Tustlas, y creo que esta es la actividad, estoy seguro de que esta es la actividad que puede darle un impulso definitivo a la zona. ¿Dejaría de ser el secreto mejor guardado a los Tustlas? Bueno, los Tustlas todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que es una zona muy hermosa, pero es una zona muy abandonada. Reitero, aquí hay pobreza como en pocos lugares del Estado. O sea, cuando dice pobreza es porque ya lo ha visto. No, porque lo he visto, claro, conozco las comunidades, aquí hay miles y miles de familias que no tienen ni para comer, aunque parezca increíble el contraste entre riqueza natural y pobreza alimentaria, pobreza humana, eso está presente en esta zona. Esto del turismo, ¿por qué lo lleva tan apegado a lo que es su pre-campaña? ¿Cree usted en ella? Bueno, yo creo que las pre-campañas en primer lugar tienen que ser de propuestas, de ideas, ya los discursos huecos ya no los quieren los ciudadanos, y en segundo lugar, Veracruz tiene lo más importante para hacer turismo, que es belleza natural, que son costas, que son ríos, que son lagos, como el caso de Catemaco. Entonces hay que aprovechar todo esto. Pero les decía que tenemos una infraestructura instalada también que es básica. Para traer, por ejemplo, turismo extranjero a esta zona, tenemos un aeropuerto aquí en Coatzacoalcos y otro en Veracruz. De Veracruz a la zona de los Tustlas, y de Coatzacoalcos a los Tustlas, estaríamos en una hora y cuarta, hora y media. Entonces puede perfectamente un extranjero venir a Veracruz o venir a Coatzacoalcos, y de ahí moverse a los Tustlas. Entonces tendríamos no solo nuevas fuentes de empleo, sino también ingreso, divisas, ingreso por turismo extranjero, que es muy, muy importante. Es lo que están haciendo en muchos otros lugares, no solo del mundo, sino también de nuestro país. ¿Qué nos podrían esperar los habitantes de la región de los Tustlas? Bueno. ¿Esta mega obra o megaproyecto? Esta es una obra que contribuirá al desarrollo económico, y por lo tanto a generar empleos y a combatir la pobreza. La pobreza es tan importante en su lema de campaña, señor. Claro, es el primer tema. Hay más de 4.200.000 veracruzanos en situación de pobreza, y de estos 2 millones están en situación de pobreza alimentaria, es gente que no tiene ni para comer. Entonces, el primer punto de los 10 puntos que yo he planteado a los veracruzanos es combatir la pobreza con un programa, con varios programas, pero el más importante de todos, yo lo denomino hambre cero. No es justo, no es ético, que un veracruzano no tenga ni siquiera para comer. El gobierno del estado, si yo soy gobernador, apoyará a los veracruzanos que se encuentren en esa situación a través de un programa alimentario para que nadie en Veracruz pase hambre. ¿Y viene lo mejor, señor? Yo estoy seguro de que viene lo mejor. Las cosas van muy bien, la gente está muy contenta, muy participativa. Yo estoy muy feliz de haber decidido hacer una campaña distinta, una campaña de comunicación. Ustedes lo han visto, han sido 3 horas de diálogo con los ciudadanos, y así le vamos a seguir. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.